Buenas miembros y miembras, habéis dado cuenta el puntajo que le ha dado el macho ese a la cabra. Eso ha sido violación, no he visto yo de pedirle permiso. Aquí tenéis las vichas racas que la mayoría, la gran mayoría, fíjense que maravilla, la gran mayoría, están en estado, fíjense que bonito, estamos repartiéndole la paja, han caído cuatro gotas y fíjense que amanece más bonito, fíjense que maravilla. Bueno, esta noche ha roto un bebedero, fíjense, se ha inundado el corral, ha habido inundaciones, ahora le vamos a sacar el comedero eje del charco, fíjense que maravilla, otra vez con la maravilla. ¿No veis? El charco, el ha roto el bebedero ese del medio, eje donde está el gallo. Se le ha roto el flotador y ha estado todas las noches echando agua. Le dije a una cabra que no estaba la llave de pajo, pero que va, no, no, se lo vi al almazón cada vez todo, no me ha hecho caja. Fíjense cómo os ha puesto todo. En llover, esta mañana han caído dos gotas, pero dos gotas literalmente, no más. Y ya está, y es lo que hay, está la bicharraca. En otro vídeo, cuando esté por allí, por el campo, vamos a darle la vuelta a esto. Cuando esté por el campo, como he dicho, por el otro campo, el de la cadena, os voy a contar, ayer estuve desayunando con el hombre que puso el candado, ¿vale? en la otra parcela, y os lo voy a comentar, pero cuando estemos sobre el terreno, y os muestro, os voy a mostrar la parcela, ¿vale? Que no os lo he enseñado, os lo voy a enseñar. Ahora quita el macho y partió ayer cerrojo, porque aquí estaba, se ponía el otro macho aquí, y el macho ahí, y fiarse los machos de los cuernos, me gusta que tengan los cuernos, pero fiarse, he echado la cadena, pero fiarse cómo ha desplazado el pila este, esto pesa una pila kilo, ¿vale? Esto estaba antes totalmente recto, y fiarse lo que él ha desplazado. Cuando ya le he puesto la reja a esta, para que no se ponga el macho aquí, pues ya ha dejado de dar trompado. Se ha encendido, el encendido es que le han trao ganas de cabra, de cabra, y entonces se venía aquí y se pegaban los dos machos, y el uno mocho y el otro con cuernos, y el con cuernos ha desplazado y ha roto el cerrojo. Después tenemos que llamar cerrojero, ¿veis? Cómo no va recto, lo ha desplazado bastante. Con el arco y todo, lo ha desplazado el bizarraco, ¿vale? Vamos a seguir echándole paja, restos de... Estas ya están preparadas. Vamos a seguir echándole paja. Yo, buenos días. Aquí está el pato Luca. La pata Luca. Que no es pato, es pata. Nada, que paséis un buen día. Haced felices y a currar. Esta mañana metí el trastopo adentro porque estaba allí que la batería se ha jodido la batería, la máquina esa. Y digo, vaya que se me resfríe. Y lo que hace falta es otro resfriado aquí en la granja. Pero, qué va, no ha caído ni dos gotes. Estamos maldecidos. Algo habremos hecho malamente. Venga, vamos a ir cargando la paja. Un saludo. Haced felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos. ¡Gracias por ver el video!